Y continuamos en La Vega, pues la Fundación Rogelio Cruz, que preside el sacerdote Rogelio, desarrolla en varias comunidades de La Vega un gran operativo médico para atender situaciones de salud de personas de escasos recursos. La jornada médica que se realiza con el apoyo de médicos especialistas de la ciudad de Michigan, en los Estados Unidos, que además entregarán medicinas y otros suplementos a los beneficiados, también se desarrolla en el municipio de Jarabacoa, en tanto que Rogelio Cruz hizo el llamado a la comunidad para que se acerque a las carpas donde se han instalado a fin de recibir atención médica en áreas como salud visual, situaciones coronarias y dermatología. Agradecemos al colaborador Miguel Valdés por enviarnos esta información desde la zona. Hay inscritas más de 500 personas y estos médicos que vienen de Michigan van a estar aquí todo el día. Por lo tanto, si hay alguna persona con problemas de la vista, con problemas, en este caso, de la piel, con problemas de corazón, todavía hay tiempo. Vamos a poner acá, que vamos a estar en la Fundación. Todo el día de hoy atendiendo a todas las personas que vengan. Es un regalo, pues precisamente, de parte de esta institución de Estados Unidos. Y nosotros, las puertas están abiertas siempre para hacer el bien. Así que la gente que todavía esté en la calle, ¿qué coge para acá? Padre, también vemos que hay rosario para... ¿se le van a regalar a la persona? Sí, el que tiene un rosario, ninguna cosa obligatoria. La gente muy religiosa, ellos también vienen de una comunidad religiosa. Han traído eso, se lo van a dar también a la gente que lo quieran para eso. También la presencia de Dios esté ahí en el corazón de cada uno participando. ¿Usted ha participado también en varios lugares, me dicen, en Jarabacoa? Nosotros en Jarabacoa, ayer en Manabá estuvimos en la cena y ayer estuvimos acá. En todos los lugares, son más de 300 o 400 personas que están aquí. En otros lugares más, en la provincia de La Vega. Sí, hemos estado en Manabá, en Manabá y en Jarabacoa también. Sí, en el mismo Jarabacoa. Y otros años hemos estado en las mismas localidades. Se han atendido muchas personas, ¿verdad? Con diferentes problemas de salud. Excelente iniciativa que está desarrollando la Fundación Rogelio Cruz. Un abrazo para el sacerdote Rogelio, quien es amigo nuestro y al cual apoyamos por estas iniciativas, estas jornadas que benefician a toda la población, no solo de La Vega, de otros puntos del país. Así nos despedimos por este martes. Muchísimas gracias. Gracias.